¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno señores, partido bravísimo, partido complicadísimo que se viene para la selección de Honduras señores, Honduras va a tener que enfrentar ni más ni menos que a Jamaica en Kingston, Jamaica, Jamaica, Buffalo Sosa, come to America, Babala Cansta, we are Jamaica, Jamaica, señores, bueno, Kingston, ya hablando del Buffalo Sasa, y el Alabama Cush, bueno, Honduras va a tener que enfrentar a Jamaica en un partido de visita que realmente significa vida o muerte, literalmente, matar o morir, no hay más para el conjunto que dirige Reynald Rueda, el colombiano, Honduras inclusive se puede estar jugando el trabajo, la continuidad del proceso de Reynald Rueda, si logra perder y ser eliminado y básicamente entrar a un repechaje, ya sería una crisis muy difícil para todo lo que representa Honduras en el fútbol, era impensable esto hace 5 o 10 años, ya tenemos un gran respeto a Honduras en lo futbolístico, en todo lo que representa, pero no han sido las formas, no han sido los últimos momentos, en los últimos tiempos, en los últimos años, el fútbol catrachos ha ido para abajo, ha perdido mucho esmalte, ha perdido mucho estirpe y ahora se encuentra en una crisis de resultados muy muy evidente, empatando, ganando, pero bueno, lo que tiene que hacer es ganar, la clasificación está muy cerrada, probablemente el conjunto de Nicaragua gane y llegue a 7 puntos y Honduras tiene que ganar porque si pierde pues básicamente se complica la cosa, Jamaica va a querer ganar, Jamaica va a querer sacar el resultado como del lugar, está con su gente en su casa, viene de ganar a Nicaragua, te viene de ganar a ti también allá en territorio catracho, no, para lo que representa Honduras ya hay bastante tiempo, bastante años que Honduras no le puede ganar a Jamaica, es un rival complicadísimo, un rival difícil, muchos catrachos lo saben de antemano, pero eso tiene que ir todo por el todo, no se puede dar el lujo a Honduras de tirar el prestigio en el Caribe, si bien repetimos, hay bastantes problemas, hay bastantes cosas que no han salido para el proceso de Rinaldo Rueda, esperamos ver del conjunto hondureño una cara, una mejor cara, para serles sinceros, queremos ver eso, que sean efectivos, no está Bicho Palma, obviamente es un jugador que realmente va a hacer falta, que va a, puede ser Estragos, el mejor jugador de Honduras sin lugar a dudas, pero, también en frente tiene un gran rival, tienes a la selección de Jamaica que repetimos, viene de, hace las cosas muy bien, Managua, que de visita, también te ganó, le ganó a Honduras, y bueno, va a ser un partido complicadísimo, señores, dejen su like, suscríbanse para que ganas siga creciendo, 20 suscriptores más, 20 suscriptores más, síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales, suscríbanse, me apoyen, no sé si es importantísimo, es vital que nos apoyen para que este canal siga creciendo, quiero saber su punto de vista, ¿qué opinan? ¿será que Honduras gana? ¿será que Jamaica gana? Para nosotros, sinceramente, hay que decirlo, miren, yo he tratado de ser, trato de ser lo positivo, trato de ser una persona que expire, y que bueno, que les dé muy buenas, pues muy buenas sensaciones a la gente, pero es que no, no se ve por dónde, siendo que Jamaica va a ganar 2 a 0, y bueno, esto va a hacer que Jamaica se meta al Final Four, ellos quieren revancha contra Canadá, quieren revancha contra las mejores selecciones de CONACAF, y lo van a hacer, Steve McLaren, el técnico que ha dirigido en la Premier, es un técnico muy capaz, viendo una sapienza, muy, muy, muy marcada en cuanto al fútbol, y le van a querer ganar a Honduras, ¿no? Repito, me gustaría que, que la cosa fuera distinta, que Honduras ganara 3 a 0, a mí me encantaría que Honduras ganara, pero esto luce complicado, ojalá me equivoque, ojalá que me equivoque y Honduras gane 4 a 0, sería bonito, pero no pinta las cosas, viene Jack Kingston, de visita, bueno, déjense de nole su like, suscríbanse, ¿qué opinan? ¿quién gana? ¿Honduras o la selección de Jamaica? Repito, las cosas pinta muy, muy, muy dura, muy distinta, y creo que Jamaica es superior, suscríbanse, un saludo.